Si yo no me lo curro, si yo no me lo trabajo, si yo no me lo... Ahí, 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 no va a pasar nada conmigo. Bueno, mi nombre es Claudia Valdés, soy actriz, soy mamá y hago otras cosas, pero básicamente soy actriz. Yo soy cubana, soy de La Habana, nací en el Vedad, en González Coro. Me crié también en Miramar, en la playita de 16, que es una playita muy famosa, así que tengo mucho del mar. La playita de 16, totalmente, yo cierro los ojos y estoy ahí. De hecho, es que era mi playa. Yo pensaba que yo era la dueña de la playita de 16 y que entraba quien yo quería y quien no quería, no. A mí me decían la gaviota. Cuando yo era chiquita me parecía mucho a ella, tenía el pelo largo, medio así, rizado como ella. No tan rizado, pero ir en la cara me parecía mucho. Y yo era la gaviota de la playita de 16. Siempre supe que quería ser actriz, lo tenía muy claro. Bueno, estudié en la Escuela Nacional de Arte, hice mucho cine en Cuba, hice teatro, hice televisión. Y cuando iba a ser mi primer proyecto más, digamos, más grande, decidí irme, ¿no? A los 19 años. Me tuve que ir de Cuba sin despedirme de mi familia y fue un momento muy difícil para mí. Crucé la frontera de México y llegué a Miami, donde vivo hace ya 14 años. Yo hice dos películas, una es la edad de la peseta con Paul Giroux, donde hice un personaje que marcó mucho en mí. Yo tuve que bajar casi 20 libras para poder hacer ese personaje porque era una niña que tenía 14 años, que se moría de tuberculosis. Entonces yo tenía 17 cuando eso. Entonces tuve que hacer un esfuerzo muy grande que me dio una gastritis crónica para poder hacer eso. Pero tuve que bajar de peso salvajemente en dos semanas para poder hacer el personaje. Yo creo que es muy importante, muy importante para un actor, tener un director que te entienda y que te sepa explicar lo que quiere. Siempre hay actores que saben un poco a qué camino quieren llegar y que saben esto, aunque me lo pidan, no lo haré. Pero yo creo que es muy importante que el director te lleve. Y Daranas creo que hace eso maravillosamente. Yo te diría que es un tipo maravilloso, muy inteligente y muy perfeccionista. Todo el tiempo está estudiando, todo el tiempo está aprendiendo, todo el tiempo está leyendo. Y eso es muy cool, ¿no? Porque estás al lado de una persona que todo el conocimiento que absorbe también te lo transmite a ti de alguna manera. Cada mamá tiene una historia diferente que contar sobre su hijo y tiene una frase que decir para resumir su maternidad. Para mí, no solo te cambia la vida, sino te cambia tu manera de enfrentarte a las situaciones de la vida. Y cuando tú te separas de una persona, por ejemplo, sin ser mamá, te quedas sola. Pero cuando tú eres mamá, tú nunca más vas a estar sola. Cuando Lucía tenía seis meses, a mí un doctor me dijo que ella no iba a caminar nunca. Claro, mamá primeriza, es muy difícil escuchar que alguien, como un médico, categóricamente te diga, tu hija no va a caminar. Me tiré a llorar un segundo, no voy a decir que no, pero enseguida me levanté. Olvidé eso que él me dijo. No solo busqué una quinta, una sexta y una séptima opinión, sino que no he parado hasta el sol de hoy. Mi hija no solo camina, baila, está aprendiendo a correr. Y es una chica muy, muy, muy inteligente. Está haciendo todo lo que la gente me dijo en un principio que no iba a hacer. Me considero un poco una actriz más dramática, ¿no? Y he descubierto una discómica, también con el pub, junto con el público, ¿no? Que me ha impresionado mucho y que me gusta mucho explotar, además. Cuando yo conocí a Alexis, justo empezando, Alexis empezó a escribir en medio de un ciclón lo que era el texto de Oficialmente Gay. Cuando terminó la obra, que yo la leí, yo dije, vamos a hacerla que va a funcionar. Estuvo cuatro años sold out todos los fines de semana. En gran parte, en una gran, gran parte, empujamos a que el teatro en Miami fuera posible. Hemos hecho un montón de obras, pero en Oficialmente y específicamente, una vez la obra duró casi 35 minutos nada más, porque uno de los actores entró y dijo un texto que pertenecía a cuatro escenas más adelante y no había manera de virar para atrás. Pero fue un momento tan cómico y tan... Me acuerdo que Cassin, en paz descanse, miraba a Yuran así y le decía, no, todo en el medio de la escena, delante del público. Y Yuran decía, pero, por dentro como quien dice, pero ya tengo que seguir. Fue un momento gracioso, pero nos asustamos mucho. Bueno, esperemos que el público entienda de qué iba la obra con este resumen que le hemos hecho. Muy supersticiosa, muy... Yo me paso un gato negro por delante, doy siete pasos atrás y estoy en el carro manejando, doy siete marchas atrás. Yo estoy tratando de que mi hija no tenga ese defecto o esa virtud, no sé qué cosa es. Esa cosa en la vida. Si yo quería que la vida me diera una respuesta de algo que iba a pasar, yo decía, por ejemplo, ponía un girasol o una flor mirando para allá y yo decía, esto lo tengo que hacer, entonces cuando venga el girasol va a estar mirando para acá. Me pasaba que el girasol estaba mirando para acá, no sé si era porque mi abuela lo movía, limpiando o porque la vida creía que yo debía seguir esa respuesta, pero a mí me funciona hasta el sol de hoy. ¿Qué crees? Te voy a enseñar a mi hija. De Lucía. Y de mí, me siento curiosa de mí también. Creo que he logrado muchas cosas que yo no... A lo mejor no ni soñé que iba a lograr ni lo que me falta. Estoy curiosa de mí también. Mira, el tema de Cuba y la política con Cuba, yo pensaba que era muy complicado, pero es muy sencillo. Gracias. 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 Gracias.